En la penumbra de esta noche divina, prieta Sobre la tundra que puebla mi alma siempre despierta Se oye un lamento como preludio de las horas Muerdas, horas que pasan con la agonía de una muerte lenta Vuelve silencio a vestirme de oro, mi santo Vuelve el recuerdo de mis abuelas, hacerme fuerte en la espera Vuelve los discos que me enseñaron a adorar la música Vuelve mi padre después de veinte años Ay, si tú volvieras, si tú volvieras Te vestiría de oro, mi santo Lo callaría todo para que tú puedas oír mi canto Desesperado Como quisiera quererte menos y más oscuro Quisiera quererte lento No más penurias a la hora de amarte No más tormento Y si se hicieran realidad todos mis locos sueños Yo dejaría de quererte y soñarte tanto Ay, desesperado Que tal amigos, soy Beto Cuevas Y los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y de esa manera acceder a material absolutamente nuevo, original y maravilloso De este programa de Voz Chico